Con esta lista, Beatriz Goldberg, ella es psicóloga y escritora, es especialista en crisis individual y de parejas. Beatriz, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, no la escuchamos. Estamos como, ¿sabes lenguaje de señas, Beatriz? Porque no tenemos tu audio. ¡Ahí está! Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenida. Muy bien, muy bien. ¿Escuchan? Perfecto. Sí, ahora perfecto. Bárbaro. Parece que hay quienes zafan del mal de amores porque ahí recibimos un mensajito. Sí, muchas veces el mal de amores es terrible. Todos conocemos las canciones del corazón partido. Cada uno tiene su haber y depende también en qué etapa de la vida es, cómo es, cómo cada uno se construye, cómo uno eligió la pareja. Porque hay algunas parejas que uno elige mal y a veces eso es muy importante porque ya tienen como fecha de vencimiento. Es como que no es alguien elegida. Hay que elegir a alguien que sea más acorde a uno, alguien que tenga que ver con nuestra individualidad. Porque a veces al haber elegido mal ya tenemos un anuncio o un preanuncio de que la pareja no va a funcionar. Por eso en una buena prevención es el de encontrar bien la pareja. Uy, pero es un trayecto difícil, ¿no? No, pero digo, qué bien tenés que estar de acá para analizar todo eso. Sí, sí, sí. Porque a veces, ¿viste? Te encamotás y no mirás nada más. Te encamotás. Claro, uno mira esa sensación de hipnosis, ¿viste? Del principio, de los primeros días. Uno toma decisiones y lo toma al otro así. El asunto es que no te tiene que agarrar tan improvisado. Aunque el amor viene así, es como que hay que encontrar cómo hacer como para unir. No es cierto lo de acá con el corazón. Todo junto. Porque a veces uno elige algo que le parece o que es el ideal o es la pareja que uno cree o la que quiere la familia o la que quiere una parecida a la amiga de uno. Es como que hay que encontrar qué es lo mejor para uno, ¿no? Para que a uno le haga bien. Hay que tener una pareja que te haga bien. Eso de sufrir por amor hollywoodense, ¿viste? Que uno tiene. Sufro de amor. Esas frases que uno tiene. Es como que da lugar a esas parejas tóxicas donde hay esas emocionas. Cuando uno empieza, que empieza así, sub y baja, ¿no? Que permanentemente, donde la pasión y parecería que la persona está pendiente de uno todo el tiempo, que es lo que cada uno quiere en el fondo. Esas sensaciones de parejas tienden a romperse en algún momento. Pero viste que nos gusta sufrir por ahí porque dijiste recién la canción y escuchamos la canción que nos dedicó y la escuchamos y lloramos y nos acordamos y vemos la foto y vamos ahí no al dolor. Pero recién dijiste la palabra edad. Depende, o hay, por ejemplo, cuando somos más chiquitos que somos como más pasionales, ¿no? Y sentimos y nos enamoramos. ¿Hay edades donde podemos sufrir un poquito más? Por ejemplo, ya vamos creciendo, ya sufrimos, ya sabemos qué es lo que queremos, por dónde queremos ir, no sufrimos tanto. ¿O no hay edades para sufrir por amor? Es así. En la adolescencia, viste, en la prena, el primer amor, cualquiera, es como que uno siente que si se acaba el amor o se termina la pareja, viste, se te fue el mundo, ¿no? No vas a encontrar nunca más, viste, las personas vienen al consultorio y no voy a encontrar más, no puedo, si esta persona ya me dejó, nunca más voy a querer a nadie, ese nunca más, que es increíble, como lo dicen con tanta pasión, pero en realidad, después de esa vez van a querer muchas veces más. Pero es como que después uno tiene más claro qué quiere también, ¿no? Uno idealiza, uno tiende a idealizar y uno tiende a hacer al otro la medida que uno quiere también, uno consulta al otro y esto hace que a veces uno no elija bien tampoco, porque uno se hace, se imagina al otro como uno quiere, uno se hace como, viste, como si hacemos un rompecabezas, lo armamos como queremos, de esta forma, de la otra, con tales características y la creemos, porque a veces también hay muchos que nos venden una imagen al primer sitio. Claro, claro. Si vos vas a un bar o un restaurante, no sé, o vas a una plaza, vos vas a ver enseguida cuánto tiempo tiene ese amor o cómo es, le das una idea de cuánto tiempo, cómo es, por la forma en que se habla, ¿no? Vos te vas a dar cuenta que aunque uno esté bien enamorado, después de varios años no se mira de la misma manera, no son las películas de Hollywood y cuando uno quiere tener eso, toda la vida, es muy difícil porque se cae y quiere, bueno, esto no hay para siempre, al contrario, pero se va como madurando, viste, como una fruta. Hay que ir aprendiendo a apreciar otras cosas de la relación, no pretender ese enamoramiento que pasa, el inicial pasa, después van quedando otras cosas. La etapa de enamoramiento dura. Ah, ¿sí? ¿Ocho? La etapa de enamoramiento, sí. Recién hablábamos, Beatriz, antes. Es verdad, que tiene como un tiempito, a veces es menos también, porque ahora estamos con las etapas de los videoclips todo rápido, ¿no? Entonces ahora se aceleran los tiempos y por ahí la etapa de hipnosis que uno tiene con el otro, que uno lo está mirando y fascinado y uno mira lo que quiere. Entonces uno se convence, ¿viste? Vos podés ver, ¿viste? Como cuando uno ve una película, cada uno ve la película de otra manera, uno ve lo que quiere. Imagínate con una persona, ponte a imaginar lo que vos querés y buscás en el otro lo que vos querés o querés completar. Lo importante es cuando uno encuentra a la pareja que uno encuentre, que tenga claro que quiere también, porque a veces uno quiere y no tiene muy claro lo que quiere. Entonces cuando uno lo tiene más claro, lo va construyendo y lo va armando, no a su manera, sino que el otro encaje con uno si es que encaja. O sea, no que yo lo hago a medida mía, porque el otro no puede ser exactamente como yo quiero, porque uno tiene una idea de lo que quiere. Pero a veces no se ve. Hablábamos recién fuera de cámara y coincidíamos que, no sé, es lo que creemos, tal vez no, qué sé yo, qué es lo que ves en consultorio, nos dirás. Que las rupturas ahora en épocas de redes sociales son más difíciles, porque viste, antes te peleabas, te quedabas sufriendo y no sabías qué hacía el otro. Y ahora tenés tantas vías por las cuales enterarte si rehizo su vida, si no sé. Si sale con los amigos y vos estás tirando a la cama torando, pero sale con los amigos. Claro, y lo pendiente que uno está, si te borró, si borró tus historias, si borró las historias de esa persona. Claro, antes con solo no verte, bueno, y ustedes en lugares por ahí más chicos, es más difícil, porque a veces uno se encuentra más. Pero con las redes sociales ni hablar, porque uno ve con quién sigue hablando, uno sabe si está en una aplicación que uno está con otras personas. Es como que uno con las redes tiene mucho, mucha información. Y aparte hasta gente que corta al otro por las redes. Hoy en día es como, viste, o anuncia y, bueno, ahora ya no estoy más con el otro y el otro no. No lo avisa, estoy disponible, uuuh, qué rico. Empieza a seguir a más personas, a darle like, viste que ahí te das cuenta. Claro, ahí te das cuenta que el otro va un poquito ya con menos entusiasmo contigo. Es como que hoy en día se controlan muchas cosas y, bueno, y justamente por ese mismo control viene más angustia. Porque aparte la compartís con los otros porque todo tu entorno también se entera de lo que siente el otro, de lo que sube el otro. ¿Sabés qué, Beatriz? Nos dicen que llegan mensajitos y lo queremos compartir porque la consigna, obviamente, del día de hoy era si han sufrido alguna vez por amor y querés que te leamos lo que nos decían, mirá. Hola, chicas. El que se enamora siempre termina herido, contundente, corto. Me han robado y eso. Buenas tardes, chicas. Me rompieron el corazón a mis 21 años. Sentí que el mundo se me venía abajo, pero llegó a tiempo el amor de mi vida a enseñarme el verdadero amor. Y acá estamos, casados hace 8 años con una hija que hace hermoso mi mundo. Me encantó ese mensajito. A pesar de que ya pasaron 24 años de ese gran dolor, entre comillas, mirá. Y hoy, ya conscientemente, es solo una anécdota, es más, ni siquiera vivimos en la misma provincia ni tenemos contacto. Me pasa que a veces lo sueño y vuelvo a despertar enamorada y dolida. Es verdad. No. Quiero hablar de esto. Mirá, buen día, corazón. Pero mirá, me dice, lo tengo roto. Hace dos meses que nos separamos. Me duele cada día. Hago mi vida, pero él es mi persona y vive en mí. No quiero otro hombre. Lo amo incondicionalmente. Pero cada uno debe hacer su parte. Tengo amor propio y trato de que ambos estemos en equilibrio. Linda programa. Corazón amarillo de la amistad. Chicas, linda tarde con ustedes. Sí, ¿quién no ha sufrido? A mí me dejó mi novio cuando tenía 23 años y para mí se terminó el mundo. Y con el tiempo te das cuenta que todo sano. Besos. Hola, chicas. Sí, nos dice, sufrí por amor. Hoy estoy casada con una persona hermosa que, obvio, no fue el novio que tuve. ¿Tenés la oportunidad de encontrar una pareja a los 68 años? Pero obvio que sí. Nunca es tarde. Los hombres no buscan mujeres tan grandes. Estoy en una aplicación y no encuentro hombres sinceros. Bueno, tema el de la aplicación también, ¿eh? Tema aparte porque no sé muy bien cómo es eso. Y todo un temor y la edad también. Vos sabés que la edad que uno tiene, bueno, uno siente que a determinada edad ya no merece estar enamorado, no merece estar ya sea con la misma pareja o con otra. Es como que es importante ver que en cada etapa hay un amor diferente, un estilo de amor diferente, ¿no? Pero voy a sumar algo. Voy a sumar algo. Porque esa televidente tiene 68 años y dice que no encuentra. Hablo con muchas personas, mujeres y demás, que dicen que tienen 30 y pico, 40 y menos también. Y dicen, está durísimo el mercado. ¿Por qué? Pregunta uno. Dicen, oye, esto. Porque no quieren responsabilidad, no quieren cosas serias. Bueno, está el miedo en la pareja también. Está el miedo en la pareja. Está el miedo en que te lastimen también. Vos sabés que hay mucha gente que ha sufrido alguna vez, viste, con ese corazón partido y cierra la ventana o se separa y dice, bueno, ya ahora, ya tuve mi pareja, ahora voy a tener solamente relaciones fugaces, o sea, que ya una vez me lastimé. O tiene miedo a ser herido. El miedo al ser herido en el futuro es una de las cuestiones que más cuesta al encontrar pareja, ¿no? Al querer encontrar pareja. Justamente por eso las aplicaciones, a veces la gente también pone algo que no es lo real también. Y muchos ponen, quiero una relación seria cuando tienen miedos o al revés. No siempre es todo tan sincero, ¿no? Y bueno, y esto tampoco ayuda. Nadie es muy sincero, pone fotos de antes, pone a veces lo que el otro quiere escuchar. Entonces ahí es cuando uno está, porque esa es otra de las cuestiones. Uno a veces le cuenta al otro que le gusta lo que el otro le gusta. Por ejemplo, le gusta el tango y se lo bancó. ¡Ay, amo el tango! ¡Qué verdad! Claro, amo el tango. Y después te preguntan en algún momento y no entendés nada de eso. Es como que yo sé bailar bárbaro. Por eso te digo, en algún momento se caen las mentiras. Es como que uno se hace un mundo ideal, ¿viste? Como lo de Aladín con el otro, que parecería que es justo lo que quiero. Y no es así, porque la otra persona es una persona real y no me está contando lo que es. Por eso en encontrar pareja cuesta mucho y hay distintas formas. Unas están las de las citas y otras se vuelve otra vez a las presentaciones a veces de antes. Pero están esos mieditos ocultos. Si uno no rompe esos mieditos ocultos, el miedo al amor es uno de los miedos más grandes. Pero para ir terminando, Beatriz, porque seguiríamos hablando, porque la verdad que es un tema recontra interesante, porque a todos nos compete lo que es el mal de amores. Pero me parece que una cuotita de esperanza a todos los que han sufrido por amor. Sufrir por amor es sentir que estamos vivos, sentir que tenemos sentimientos que queremos y que nada. Me quiero sumar al cierre. ¡Ay, qué apuntó! Beatriz, quiero que me digas por sí o por no, porque tenemos que cerrar. El no sufrir por amor depende de nosotros, porque en definitiva somos nosotros los que decidimos si sufrimos o no, porque el otro nos dijo no te amo más. Bueno, hay que estar muy conectado con la autoestima de uno y poder trabajarlo y ver si uno eligió bien o mal. Porque a veces en la mala elección te hace sentir que el otro no sirve y que vos no servís tampoco. Entonces no va esto. Entonces es importantísimo tener claro por qué se rompe. Y no sufrir tanto porque se va a encontrar. Hay que conectarse con uno mismo y ver qué pasó. Porque a veces uno tuvo algo que tiene ahí chiquitito, flojito, que lo ajustamos un poquito y estamos en condiciones de encontrar la persona que merecemos. Exactamente. No es para sufrir. Me encanta. Todo pasa por algo y todos vienen a enseñarnos a nuestras vidas algo. Hay que tomarlo y saber así. Esta persona no fue para vos, pero algo te dejó. Para bien o para mal, un mensajito dejó. Así que bueno, muchísimas gracias Beatriz. Hermosa charla hemos tenido. Bueno, un beso grande. Todo es para bien. Chao, Beatriz. Chao, chao. Todo es para bien. Todo. Mira, me encanta. Bueno, ahí está. Depende en gran parte de cada uno. De cada uno, pero considerando los mensajes que hemos leído, pueden llegar un montón más que no hemos podido leer, es difícil sobreponerse. Un montón. Y somos masoquistas porque viste que vamos a sufrir más todavía. Vamos a escuchar esa canción que nos dijo. Vamos a llorar un montón. Por más parte del aprendizaje.